cadáveres de tres trabajadores. Y ya ha pasado más de una década desde que la señora Elvira Arellano se convirtió en el rostro de la resiliencia del inmigrante indocumentado. La recuerda, ella pasó un año refugiada en una iglesia para no ser deportada y separada de su hijo. Como nos muestra Sandra Unío, hoy regresa a Los Ángeles, donde debido a la deportación se vio interrumpido su esfuerzo. Hoy a las 5.45 de la mañana al sur de Cancún. De hecho, vamos a ver por qué se degrada. Normalmente se convierte en categoría 3 y esté tocando tierra exactamente como categoría 2 en el estado de Luisiana, dejando entre 3 a 5 pulgadas de lluvia y la marejada ciclónica entre 8 a 10 pies de altura. Nosotros en el sur de California hemos tenido una tarde mayormente espejada, temperaturas en descenso, ya que hemos tenido este viento desde el Océano Pacífico impulsando esta nubosidad y esto se debe a este canal de baja presión que tenemos exactamente al norte de lo que es el Condado de Los Ángeles que nos sigue impulsando este viento desde el Océano Pacífico hacia el interior y esto va a continuar para el día de mañana, una mañana nublada y observe cómo este sistema de baja presión asociado con un frente frío nos va a traer temperaturas, ahora sí, otoñales de jueves a domingo con temperaturas en el rango de los 70 grados, pero próximamente un sistema de alta presión nos va a estar trayendo estos vientos de Santa Ana y ahí estamos viendo temperaturas, pero eso sí, regresan los 90 para nuestra siguiente semana laboral. Continuamos con más. ¡Atención!